Bueno, mire, esa campaña contra Venezuela no es nueva. Eso comenzó desde que el presidente Chávez llegó al poder en 1999. Es continuado esa campaña nacional e internacionalmente. Era eso los Estados Unidos han financiado las ONGs venezolanas. Acuérdense que antes del presidente Chávez en Venezuela habían 5 ONGs. Actualmente hay más de 100 ONGs. Todas financiadas por ellos con esa finalidad de hacer aparecer al Estado venezolano como violador de los derechos humanos. También es una campaña que no solamente es contra Venezuela, es contra Argentina, es contra Bolivia, con todos los países de avanzada que no se prestan a lo que Estados Unidos les ordena, que somos soberanos, que somos independientes. Y eso va a continuar. Bueno, fíjate que vamos a hacer un poco de historia. ¿Cuál es la situación del golpe de Estado del 11 de abril del 2002? Fue un golpe de Estado planificado por el Departamento norteamericano y emprendido con la misión de lograr que se destituyeran los poderes públicos. Fíjate que la manifestación, estamos hablando siempre de manifestación, esa manifestación que el 11 de abril comenzó y salió del Parque Carabobo, la llevaron a Miraflores. ¿Para qué? Para presionar al presidente. ¿Y qué lograron? No solamente asesinar a más de 19 personas, pusieron francotiradores en las adyacencias de Miraflores y le dispararon. Igual hicieron ahora, el 12 de febrero, cuando manifestaron así al Ministerio Público. Llegaron ahí y lograron tener un grupo de avanzada que ocasiona violencia. tuvieron puestos algunas personas cerca de la Plaza Candelaria que ocasionaron los tres muertos.